¡Suscríbete al canal! No es mi novia, es mi amiga Es lo mismo Es una fachada O sea, gente es así Ahí estaba mentira hasta las orejas en la guerrilla y en el comunismo internacional Eso es imposible ¿No te dijo que estaba comprando armas para desestabilizar al país? Bueno, ¿cuál es el plan? Yo digo que es ahora o nunca ¡Para que no me digan qué hacer, eh! Es más, nadie en este avión me va a volver a decir lo que tengo que hacer Vamos a permitir que un puñado de ateos comunistas nos maten impunemente No, yo no negocio con delincuentes En un cable de último minuto Se me importa que un escuadrón armado hasta los dientes Secuestró un avión que se dirige aquí, a la Ciudad de México Quiero que me garantices que no te vas a pelar con el gobernador una vez que cumpla tus demandas Entrégame al piloto y al copiloto Se quiere llevar a Melano Estos no son estudiantes desarmados Me recuerdo No somos unos improvisados Señores pasajeros ¿Alguien en este avión sabe volar un avión? No somos un avión la vida Gracias.